Hola, después de muchos años bienvenido a un nuevo vídeo de Yoseki que le haya asesinado. Hoy día vamos a hablar principalmente de la jugada más común de Hochi. Una pregunta que muchos tendrán, ¿por qué desapareció este? Seguí en un vídeo pasado hablamos de esta variación, pero quiero darles un entendimiento de por qué ahora se hace el Attach. El Attach tiene un motivo muy sencillo. Esta jugada pasó a prioridad no sólo porque ella siempre prefiere jugar esta en vez de la otra, sino que tiene que ver con el castigo. Normalmente cuando íbamos a esta jugada el objetivo era poder tomar la esquina, tomarla simplemente con una jugada como esta más adelante. La idea nos dice que acá hay un problema. Si uno reordena las jugadas en otro orden, es decir, si ahora fuéramos adentro, si nuestro oponente nos omite como fue el caso anterior, en ningún caso nosotros jugaríamos ese 16. Esto lleva a iniciar una nueva línea de Yoseki para el Go actual que parten desde esta lógica. No hay ningún motivo para que yo jugara ahí, sino que simplemente haría el Attach. Haría R16. Esto hace que, de ahora en más, la idea nos dice a todos, oye, por favor, hace el Attach. Después van a salir nuevos Yoseki partiendo de esto, algunos que ya hemos conocido y hemos visto en otros vídeos, pero todo viene de una lógica tan sencilla como reorganicemos el orden de las jugadas. Para el que no sepa, este es un modo muy conocido y muy clásico de analizar jugadas en el Go. Si tú le cambias el orden a una variación y te das cuenta que hay ciertas movidas que no son la que sería óptima, deberíamos entrar a analizar si lo que estábamos jugando era óptima. Y este análisis nos llevó a darnos cuenta que E16 no era óptima. Ahora, viene una duda. Esto ya no se ve en el partido profesional. ¿Qué implica para un partido amateur cualquiera? Si tú te pones a jugar con tus amigos, ¿esto es importante? La verdad es que no, ¿ya? Este yo sé que es mucho más sencillo si no has estudiado los nuevos que los otros, pero hay algo importante. Se considera que este cambio es un cambio inferior para Blanco. Blanco después de este Yoseki habría perdido alrededor de medio punto. Y los profesionales lo evitan porque ese medio punto en una partida de jugadores profesionales es algo muy difícil de recuperar. Es algo que tú puedes estar gran parte del partido tratando de tenerlo de vuelta. En una partida amateur, mientras más bajo sea tu nivel, más cerca del doble Kiu sea tu nivel, ese medio punto menos relevancia tiene. Así que, dos cosas. Este es el motivo porque este yo sé que ya no lo van a ver en partidas profesionales, pero al mismo tiempo, si me preguntasen a mí, oye, ¿es muy grave que yo juegue esto? La respuesta es no. Tu partido no se va a decidir por esto, pero es bueno que entiendas porque la IA decidió decirle a los profesionales, ya no lo juegues más. Bueno, este es un video cortito para dar la vuelta a esta serie de videos. Espero que les guste y van a ir saliendo durante las próximas semanas. Espero poder grabar alrededor de 5 o 6. Espero que les guste. Chau, chau.